Aquí la invitación es a que ahora salgamos los martes a hacer este tipo de limpieza. Por lo menos una vez a la semana, pues significa tener un entorno más saludable. Lo que tratamos de hacer es que sea algo que sea continuo. Hoy es el arranque, es el primer día que se hace aquí en la alcaldía de Azcapotzalco. Empezamos por muy poquitas calles, no es todo el centro de Azcapotzalco. ¿A qué nos estamos comprometiendo nosotros? Pues a traer el agua tratada. Es agua tratada, no es agua potable. La empresa Lala, Neofarma, principalmente son las dos que nos regalan agua tratada. Esa misma agua nosotros la usamos normalmente en el riego de espacios verdes. Y en esta ocasión la estamos trayendo para que se limpien las calles y no sea con agua potable. O sea, no tengan que sacar agua de adentro de sus casas o de adentro de sus negocios para estar limpiando las calles. Es el acuerdo al que hemos llegado con la Secretaría de Salud, la Jurisdicción Sanitaria de Azcapotzalco. Esta es principalmente una actividad totalmente voluntaria. Yo creo que cuando más personas vean que lo estamos haciendo, más personas se querrán unir a esta jornada de limpieza.